¿Qué onda Pinky? Espero ya esté muy bien, el día de hoy estamos aquí reunidos para actualizar las noticias arácnidas y toda la información que tenemos hasta el momento por el tan esperado trailer de Spider-Man 3 No Way Home sin camino a casa ¡Ya me tienes hasta la madre! Algunas noticias son buenas, otras son malas, por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video porque te garantizo que te va a gustar y sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos Tenemos un nuevo vistazo a uno de los sets de Legos basados en el Santos Sanctorio donde podemos apreciar las figuras de Doctor Strange, Spidey, Ned y N.G. También un vistazo más de cerca a lo que vendría siendo la figura del personaje de Scorpion ¡A madre, toma todo mi dinero! También están circulando en las calles este par de imágenes donde se puede apreciar juguetes de Spider-Man del actor Tobey Maguire pero estas imágenes son 100% fake debido al que el marketing de No Way Home sobre todo en los juguetes se ha estado manejando con el logo diciendo Spider-Man en color morado y estas figuras de Tobey llevan el No Way Home ¡Muéstraselo al editor! ¡Que la próxima vez verifique su fuente! Y por otro lado, Sony Pictures Alemania actualizó su playlist del canal de YouTube colocando una con el título de Spider-Man 3 No Way Home pueda que esto sea una gran señal para la llegada del trailer y justo cuando estaba editando este video se reveló que el trailer tendrá una duración de 2 minutos con 55 segundos y contará con un par de villanos tal vez al Duende Verde y Electro también incluirá a Doctor Strange y al parecer el trailer finalizará con Doctor Octopus diciendo y si el trailer llegase a salir al público en general estaría llegando alrededor de las 8pm hora México así que como dijo Thanos Y en una reciente entrevista con The Comic Book le preguntaron al presidente de Marvel Studios que opinaba sobre la demora con respecto al trailer de Spider-Man 3 No Way Home el presidente de Marvel Studios respondió que solo puede garantizar que habrá un avance antes de que salga la película y también agregó que la película aún está situada a estrenarse el 17 de diciembre del presente año y aunque Sony Pictures en compañía de Marvel Studios aún no lanza ningún avance Marvel Studios sí lanzará un libro con imágenes exclusivas del detrás de cámara de la trilogía de Spidey del MCU incluyendo Spider-Man No Way Home y este libro estará disponible el 30 de noviembre del presente año y el día de ayer viernes 20 de agosto el insider Daniel R.P.K. reiteró que el trailer de Spider-Man 3 No Way Home sí se mostrará en la Comic Con el día lunes 23 de agosto ¡Qué buen servicio! pero no está nada seguro de que salga en línea para todo el público en general ¡Qué pésimo servicio! pero por otro lado el usuario de Twitter Cinema Review Web confirma que sí mostrarán el trailer en la CinemaCon y poco después lo lanzarán en línea para todo el público pero aquí ya es donde entra el pero ya que de acuerdo con Steve Wintra periodista de Collider expresó que no asistirá a la CinemaCon por la situación que se está viviendo en Las Vegas considera que es un riesgo estar rodeado de demasiadas personas y a raíz de esto varios periodistas importantes de Estados Unidos han declarado que no asistirán a la CinemaCon por el riesgo de infectarse al parecer y el peligro exactamente recae en que la CinemaCon es un evento exclusivo para los periodistas y muchos han declinado su asistencia y está peligrando su realización ¡No cabrón! ¡Eso es pasarse de pinche lanza! mientras sean peras o manzanas ya saben que si Sony Pictures llega a mostrar el trailer en la CinemaCon y no lo muestra al público en general pero se filtra por cualquier invitado que se encuentre en el evento aquí estaremos hablando de todo lo que se vaya filtrando pero ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios que opinas al respecto de toda esta información ya sabes que este es un país libre es un país libre, no país libre de renta y si te ha gustado este video no olvides dejar ese pulgar arriba ya que así me ayudas mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal ¡Hijo de perra! ¡Cuenta conmigo! y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido y aún no estás suscrito te voy a invitar a que te suscribas y actives también esa campanita para que así YouTube pueda notificarte cuando es un video nuevo ya sabes que eres, bienvenido a mi cuchitri ¿Tienes que revivir en ese cuchitri? también aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me sigas en este momento ya que es ahí donde todos los días tengo más actividad ¡Ya lo sé maricón! ¡Ya lo sé! y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar saludos para Cyber, Diego, Santi, Kotori, Alejandro, Hacho, Facundo, Sergio, Juan y Danilo mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia nos vemos en nuestro próximo video ¡Adiós! ¡Vámonos perras! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!